Estaba en el barrio pensando en nada En la vereda fumando chala Cuando de pronto mamita cayó la cara Y entraron en la casa como si nada Cortieron la puerta a la patada Y entraron a los golpes hoy es sin decir nada Guarda, guarda, es el comando Como de costumbre como sucede en los barrios Entran siempre castigando de patas de comisario Buscando un fierro que claro no encontraron los truitos Una madre se ha quedado llorando Salió una señora muy asustada Llorando por su hijo que lo llevaban El ojo y la justicia lo acusaban De un gran asalto a la madrugada Y los niños preguntaban Los que reventaron eran la brigada Pedían el fierro a las trompadas Cuando su padre dijo Mierda, acá no hay nada Pero aguanta, hombre, que acá no hay nada Ellos se reían, lo rebajaban A esa hora por la noche Es como una bala Había sido el padre que se ha matado Con el mismo fierro que la noche anterior Él había agobacheado Y es que el barrio está salado Es costumbran a cajao Y quien lo hubiera imaginado Que la brigada rompa tu puerta Y tu carrera se muerta Que de la historia acusa Y ahora estoy en la misma esquina Y siento el dolor de esa familia Un padre muerto Y un hijo preso Por un delito Que yo he cometido Y los niños preguntan Y nadie responde Y los niños preguntan Y nadie responde Yo que creía ser El más pulenta El más peligroso Con un fierro en la mano Ahora sé que todo puede terminar En un calabozo Nada gracioso Dejando a la mujer Que me dio la vida Sufriendo y llorando Que vergonzoso Yo no soy policía Me dicen criminal Pero yo a nadie Nunca le he querido hacer mal Y ahora estoy en la misma esquina Y siento el dolor de esa familia Un padre muerto Y un hijo preso Por un delito Que yo he cometido Y los niños preguntan Y nadie responde Y los niños preguntan Y nadie responde En el bar En mi casa los niños preguntan Y como siempre madre, y nadie responde Busca la verdad, busca la libertad Aprieta la fuerte, no la dejes escapar Busca la verdad, busca la libertad Aprieta la fuerte, no la dejes escapar Desde alta te lo digo desde la oscuridad Y los niños preguntan No se pago nada, la libertad No se pago nada, la libertad